Un momento, yo conozco este símbolo. Te advertí de lo que ocurriría. Piénsalo bien. Muy bien. ¿A esto hemos llegado? ¿A matarnos entre nosotros? ¿Y la hermandad? La hermandad es una unidad. No hay lugar para los que se colocan por encima de ella. ¿Eso crees que estoy haciendo? ¡Atécto! ¡Despierta, Basim! Estás siguiendo la senda de la Orden. Esa gente que prometí. Estás cumpliendo su misión. Y poniendo en peligro aquello que juraste defender. El libre albedrín. ¿Y dónde está el mío? ¿Cómo puedo defender la misma cosa que se me niega? ¡Es un credo erróneo! ¡Es un pedido! ¡Es un pedido! ¡Es un pedido! Debo darle en el hombro. El hombro de Rosanna está desprotegido. vale sí confiaba en ti si todo lo que tenía si tú me engañaste no sabías desde la noche en que huimos de ampar conocías mi verdad fue porque tenía lo que traería pero dejé a un lado mis preocupaciones sólo eras un joven roto solitario desesperado por tener una guía deseando hacer el bien sigo aquí uy no sé qué ha hecho el teclado ha tocado algo te ha tocado no sé no puede venir nada de lo que hay tras él no 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 ¿Cáma? ¡Ríndete! ¡Ríndete! Basim. Déjala. Vamos. Yo no quería esto. Pero necesito saber. No quiero perderte. Por lo que puedas encontrar aquí. No tienes necesidad de mirar al pasado para saber quién eres y quién puedes ser. Puedes elegir, Basim. Pon tu fe en mí. Lo he intentado. Y al final te ha parecido mejor controlarme. Igual que nuestros enemigos. Basim. Por aquí. Sé lo que es esto. La llave. No. 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 Ya lo has visto. ¿Más de estos objetos? ¿Qué verdades contendrán? ¿Qué historias habrán de contar? Lo que quiera que haya dentro tiene gran importancia. Para los ocultos, para la orden de los antiguos Y para mí, ¿en qué nos hemos metido? ¿A dónde nos lleva mi camino? No creo que quiera saber por qué trajeron a nadie a este lugar Lo cierto es ¡Hostia! ¿Estás viendo esto? ¿Nihal? Estoy... Estoy aquí Sea lo que sea esto Lo construyeron hace mucho tiempo No sé con qué propósito Yo sí ¿Y cómo? No... No lo sé Nihal Me estás preocupando Nihal Mira esto Conozco este sitio ¿Nihal? ¿Nihal? ¡No! ¡No es posible! ¡No es posible! ¡No! ¡No es posible! ¡No! ¡Basta! ¡Sacadme de aquí! ¿Cómo? ¿Qué eres? ¡Eh! ¡Míralo tú mismo! ¡No! ¡No! ¿Cómo te atreves a esconderte de mí después de lo que me has hecho? ¿Dónde estás? ¿Vale? ¿Dónde estás? ¿Qué pasada? ¿Son los míos? ¿Por eso el genio parece tan real? Mi torturador, la fuente de todos mis males. Si eso es cierto, ¡debo hacerte frente! ¿Por qué estoy viendo esto? ¿Por qué estoy viendo esto? ¿Por qué? Nunca entendí de dónde emergí, ni por qué me atormentaba, pero empiezo a recordar. Estoy en una fría celda y suplico que todo pare. Mi antiguo yo buscaría vengarse. Sin embargo, si dejo a un lado mi dolor, lo único que pido es paz. Es hora de poner fin a esto. ¡Hostia! ¡Hola! El genio, lo oigo. Ya te conozco. Te veo tal como eres. Un recuerdo abruzado de una vida pasada. Y ahí es donde te quedarás. Se acabó. No, Basima. Solo es el principio. Para el futuro. Y para nosotros. Es comprender mejor el mundo pasado. Y nuestro lugar en él. Toda mi vida he luchado por saber quién soy. Quién debería ser. Y ahí estabas. Siempre. La parte de mí que negaba. Un reflejo de... Quiénes fuimos. De quienes volveremos a ser. Nos aguardan muchas cosas. Un nuevo mundo. Te lo mostraré. No volveré a verte, ¿verdad? Estaré solo. Nunca estás solo. No volveré a verte, ¿verdad? Gracias por ver el video. ¿Qué? ¿Cuánto tiempo ha pasado? 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 ¿Cuánto tiempo ha pasado?